¿Cómo regresó Sentry después de que Thor lo matara? Durante el asedio de Asgard, donde los vengadores oscuros asesinaron a muchos asgardianos, Sentry se enfrascó en una mortal lucha en contra de Thor, la cual este último terminó asesinando, llevándolo y arrojándolo hacia el sol, para que no regrese a la vida. Pero ¿cómo revivió? Bien, Sentry, supuestamente a palabras de Apocalipsis, fue devuelto a la vida por él, utilizando la semilla de la vida y la semilla de la muerte, con el fin de servir junto a Banji, Daken, entre otros, como sus jinetes de la muerte. Una vez resucitado la locura del Sentry, aumentó lentamente y comenzó a considerarse a sí mismo como el verdadero heredero de Apocalipsis. Cuando la división de la unidad de los vengadores llegó al arca del Apocalipsis, dentro de la nebulosa Akaba, Sentry tomó a Thor por sorpresa y los dos comenzaron a luchar. En el planeta, cubierto por lava verde, conocido como Tichoria. Después de causar devastación en todo el planeta, con su mortal batalla, Sentry logró someter temporalmente a Thor y se dirigió hacia la presa Tachyon, donde Wasp confronta al Sentry. Pero Thor nuevamente recupera la conciencia y trató de convencer al Sentry de ayudarlos a salvar la Tierra de la destrucción, como lo planearon los gemelos Apocalipsis. Al enterarse de esto, Sentry lleno de locura, pero aún pensando en sí mismo como protector de la humanidad, acordó ayudar a detener a Exitar, el verdugo, no sin antes decidir que destruiría a los mutantes cancerosos convertidos en jinetes. Después de la muerte de Exitar, Sentry le reveló a Wasp que disfrutaba de ayudar a los vengadores, y que haría un viaje alejándose de la Tierra por un tiempo antes de irse al Sentry, advierte a sus compañeros que tenían que prepararse, porque la ira de los celestiales sería poderosa. Bien, esto explica lo que pasó después de que Thor, como mencioné anteriormente, mató al Sentry durante el asedio de Asgard, causada por los Vengadores Oscuros, y cómo regresó a la vida el Sentinela.